¡Hola! ¿Cómo estás, amigo? Mi Guzmona, buenas tardes. Pues entre paellas y agresiones de primera mano, tenemos un programa muy bonito para que no se lo pierdan. Y fiestas en las que nos invitaron también. Dabas en la Cancún, hombre, digo, en Acapulco. ¿Cómo estuvo tu cifra de cumpleaños? Muy bien. Saludos a todos mis amigos. ¿Te invitó? O sea, sí, pero no fui. Ajá, claro. Y tú ibas a regresarte seguramente de Cancún, digo, Acapulco. Pues nada, a ti te fue mejor en Acapulco. Yo hubiera ido a tu fiesta. Oye, en tal materia, les cuento que este fin de semana fui al Festival de la Paya número 23. Ya hubo toda una tradición en Acapulco. Gracias a Lucy Guillén. Gracias a Pedro Aces por la invitación. ¿Y a quién creen que me encontré ahí? A mi amigo Andrés García. ¿Y cómo está el estado de salud? Es otro García. ¿Cómo te ha pasado? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento porque estoy mejorando. Ya camino. Todavía no como yo quisiera, pues ya camino. Y camino sin bastón. Cuando es muy largo, puso el bastón un poquito. Pero estoy muy contento porque ya me estoy recuperando muy bien. Oye, Andrés, yo creo que ha sido la enfermedad más larga que has tenido, ¿no? Muy cabrón. Muy. Te quisiera platicar. Porque tú me vas a entender, no se lo he dicho a nadie. Oye, yo llegué a los 75 años engañando la edad. Yo hasta los 75 años seguía corriendo mis carros de peligro. Ahí fue cuando me fregué la espalda. 75 años. Tenía las fuerzas casi igual que a los 40, man. De repente me viene lo de la espalda. Bueno, la espalda ya la tenían, pero la aguantaba, se tuerce la pierna, me tienen que operar. Y de lo que fui el más fuerte, me convertí en el más débil. La anemia se me vino encima por la operación de 10 horas. Y ya la recuperación con la edad la estoy logrando a base de tesón y de esfuerzo. Pero imagínate una persona que ha sido el más fuerte, el más duro y de repente eres el más frágil. Es una desesperación y no poderte levantar, no poder caminar como quieres. Y no pude caminar como en tres años, no pude ni levantarme de la cama en dos años. Ha sido durísimo. Me acuerdo que te pusieron un cemento en la columna vertebral. Ah, no, eso fue lo primero, fue una pendejada. Eso, sí, eso fue una pendejada. ¿Verdad? Eso hizo que la operación de la columna, la real, porque el cemento es una inyección. Eso fue de un tarado que me convencieron a los güeyes. Y luego tuvieron, para hacerme la operación, que limpiarme todas las vértebras del cemento. Imagínate, rasparme, mano. Abrir, terrible. Aparte de las vértebras rotas que yo tenía, ¿no? La operación fue la que quedó bastante bien, pero la operación de ese tamaño, con anemia, y a los 75 años, yo me quedé muy débil. Y tener que acostumbrarme, que ya no tenía fuerzas en los brazos y en las piernas, ¿me entiendes? Y dije, no puede ser. Y empecé a, como podía hacer ejercicio. Anda, muy bien. Busqué esta inyección que él dice, ¿a qué se refiere con cemento? Mira, yo no soy médico ni ortopedista ni nada de eso, pero como tenía algún problema en la columna vertebral, se le puso una inyección que era un líquido y al contacto con el hueso se hacía dura, se hacía como un cemento. Nada más que él la tenía todavía desviada a la columna, es lo que entiendo yo, ¿no? Entonces, le dificultó más el tratamiento y la rehabilitación por haberle puesto ese cemento en la espalda. Tres años sin poder caminar. Correcto, tres años. Fue su cumpleaños, ahí le... te quiero decir que... A mí me gustó, me pilló. Sí, saludos, Origel. Se le hizo un pastel, estaba fumando puro y tomando coñac. Ándale, míralo. Está muy bien este cuate, ¿no? Sí, ahí no fue en la paella todavía. No, en la paella, ahí está Margarita, su esposa, eso fue al siguiente día. Ajá. Este fue el previo y al otro día hubo 29 paellas distintas. ¡Qué rico! En la playa. Yo creo que sin lugar a dudas es el mes más caliente del año en Acapulco. ¿Qué tal estaba eso? Estaba insoportable. El calor estaba tremendo, pero con esa bahía tan hermosa, Santa Lucía, los santos, los restaurantes. Quiero agradecer también, por ejemplo, aparte del Hotel El Cano, el Baby O, fuimos al Baby. Y qué tal, Gustavo. Cuando era yo joven, cinco y media de la mañana salimos del Baby O. ¿Y estaba llenísimo? No. ¿Con quién ibas? Estaba vacío. Fui con mi sobrino, mi sobrino, Gilberto Loyo, su novia, Mariana, Gustavo, mi hijo, mi mujer y yo. Ay, pues qué padre, qué padre que te la parece. Qué buen fin de semana. Acapulco, qué lugar, ¿eh? Amo a Acapulco. Muy bonito, Acapulco. Qué buen fin de semana. Felicidades, Andrés. Habla bien de Acapulco. ¿Cómo va a hablar mal uno de Acapulco? Y sobre todo, aparte del maravilloso clima y demás, tienen un plus, que es el acapulqueño, que es el mejor prestador de servicios que hay. Bueno, pues felicidades, Andrés García, y muchas gracias a este maravilloso puerto de Acapulco. Bueno, vamos a cambiar de tema porque seguimos con la entrevista que Gus justamente le hizo a Frida Sofía hace algunos años. Ahí Frida reveló cómo abandonó México por culpa de la delincuencia. Vámonos. ¿Estuviste a punto de ser secuestrada? Dos veces. Gracias a Dios nunca me secuestraron porque no creo que estaría aquí platicando. ¿Y cómo se frustró el secuestro? ¿Puedes compartir lo que es compartir? ¿Duele el que yo sé que debe de ser? Es algo difícil de hablar, pero pues típico secuestro, ¿no? O sea, se baja, se te cierran los coches, se bajan con armas a agarrarte, ¿me entiendes? Y pues al final, o sea, yo entré en un estado de shock, entonces al final es como si me hubieran borrado la memoria completamente y no me acuerdo hasta que llegué a mi casa y me metieron a un baño de hielo, ¿no? Para reaccionar porque pues es un mecanismo de defensa, ¿no? Entrar en shock, ¿no? Porque cuando vi la pistola y cuando, o sea, me quedé en shock y ya de verdad que no me acuerdo de mucho porque llegué y ya mi mamá como que estaba histérica y... ¿Pero 12 años? Sí. Y al día siguiente fue así de, te tienes que ir de tu país, va, y olvídate de tu graduación de secundaria, de no sé qué. ¿De primaria? De primaria, ni siquiera de secundaria. De primaria, estaba en sexto de primaria, de hecho. Olvídate de no sé qué, tienes que empacar y te tienes que ir. Y yo, ¿a dónde? A Connecticut, ¿no? O sea, y yo así de, ¿what? Pobre Frida, qué complicada situación, ¿eh? Bueno, mira, yo creo que imagínate cómo, no, no, pero comenzó ahí, comenzó mucho antes, ¿no? También este sufrimiento y cómo se le ha pasado difícil, Frida Sofía, en su vida, ¿eh? Oye, 12 años. Los episodios son bien complicados para ella. 12 años y ya tenerte que irte fuera de tu casa a otro país, está canijo. Yo te quiero decir algo. Sola. Finalmente, cada quien es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Como decía Ortega y Gasset. Yo sé que esta chica, a lo mejor la distancia, la lejanía, el no estar cerca de la mamá, los momentos que Alejandra vivió con sus problemas de adicciones han de haber sido tremendos. Y aquí hay algo que es muy fuerte y que es lo que está en la boca de todos. Alejandra ha tenido relaciones con los novios de Frida Sofía. Esa es la pregunta que está en el aire. Yo tengo una respuesta, creo que tengo una respuesta y hay muchas versiones. Vamos a seguir el programa y ahorita se las decimos, por favor. Exactamente, porque el viernes aquí escuchamos, por cierto, las últimas declaraciones de Fría Sofía sobre Alejandra Guzmán y comentamos que presuntamente todos estos roces se habían comenzado porque la cantante le había cerrado la llave, o sea, le había dejado de dar dinero a Frida y esto pues no le gustó nada. Vamos a ver. A nadie le importa tu show con esta vieja, o sea, a nadie le importas y está bien, o sea, pero no te cagas en mí, solo porque no te dio una exclusiva. Que obviamente f*** porque no me conocen y nada más porque no les di la exclusiva. O sea, qué güey, acepta que no tienes ni el rating ni te lo voy a dar, ni me interesa eso, ¿ok? Y, o sea, cuélguense de la serio de lo que tengan, pero no te burles de algo que no has escuchado. No me digas que no he hecho nada de mi vida porque sí he hecho y obviamente de dónde sale el dinero de mi trabajo. Nunca me voy a dejar pisotear. Ya, fue demasiado. Si tienes algo que decir, dilo, pero con hechos. Like, show me the money, show me the money. Ok. Se refirió a nosotros, ¿no? Obviamente está hablando, está hablando de que les habla y me manda a decir que no me cague en ella, que a nadie le importo yo ni mi show porque no tiene ningún rating. Entonces, ¿para qué contensa si no tiene rating? Si no le importa. Y dice que no me burle, que sí ha hecho y de su trabajo. Ella no puede trabajar porque tiene una situación migratoria complicada. Ella no es ciudadana ni es residente de Estados Unidos, a pesar de tantos años que lleva allá, entonces no puede trabajar. Simple y sencillamente por eso. Y después, ¿por qué no trabaja? O sea, tú cuando... Estamos seguros que, o sea, según tu punto de vista y lo que tú sabes... ¿Por qué no trabaja? Lo que me he enterado es que ella no trabaja. O sea, ¿por qué se pasa a subir fotos de todo? ¿Por qué no sube fotos de su trabajo? Y otra cosa rápidamente. Mira, Mich, nada más una cosita. Yo el fin de semana hablé con un muy buen amigo de Frida y efectivamente ella contesta, obviamente, porque ella se entrona, ¿me entiendes? Ella, eso es lo que la ha caracterizado, lo Guzmán. Yo por acá sí quiero decirle, pero ella dice algo muy importante, no me conocen. Yo, en lo personal, no la conozco, pero no quisiera dar... ¿Conocerla? No, 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 no. Claro que la quiero conocer a Frida en persona y hablar de esto con ella, pero sí probablemente que no se sienta juzgada, que no se sienta que nos estamos burlando, que no se sienta... Porque, de hecho, ya verdaderamente se le ha, ¿cómo te diría?, le ha pasado bien, bien mal en la vida. Entonces, pues como medio de comunicación también, si ella quiere a partir de aquí hablar y decir algo, obviamente aquí tiene las puertas abiertas. Y hay dos versiones de esta historia y obviamente quisiéramos conocer exactamente lo que está pasando para hablar. Que nadie en ningún momento ni la atropelló, porque dice, ya basta de pisotearme. Creo que nadie la pisoteamos, ni hablamos feo de ella en el sentido... No, 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 sí, sí se... Sí, ahí se va. Ahí se va a enojar si le dices... Y como dice Guzguz, sabe que... Estás diciendo, yo tengo esta información, pero obviamente sí se va a enojar. Está basado en las declaraciones que ella dio a esta revista. O sea, en ningún momento nos hemos creado historias. A partir del martes que sale la publicación a nivel nacional, pues obviamente se toca mucho más el tema. En ningún momento nosotros le hemos llamado de lo peor. O sea, todo ha sido basado en las versiones... Lo importante es que no se sienta juzgada... Que no es el caso exactamente. ...por algo que no es cierto. Ahora, Guz tiene una información... Ahora, mira, dice Frida algo que es básico, ¿no? es que él me pide una exclusiva y no me la da y lo muestra ¿tú sabes a cuánta gente no le hablo y le hago propuestas de entrevistas? a muchas a muchas, por Whatsapp por Messenger por Instagram por lo que sea, a mí no me importa yo tengo que llegar a un artista, yo tengo el teléfono de la furia Sofía, entonces y aquí se los voy a enseñar a través de Instagram, pero por supuesto que le he pedido que me dé una entrevista desde que surgió esto, incluso antes, y finalmente no me la ha querido dar, esa es también otra realidad, pero eso aquí está todo, aquí está todo incluso hay uno donde le digo mira, fíjate, es mi voz lo voy a poner aquí no sé yo qué es que sabes que se me hace que lo tienes bueno, ahí tú le haces tú le solicitas entrevista hola fría querida, ¿cómo estás? soy Gustavo Adolfo Infante fría estoy interesado en viajar a Miami y saludarte y entrevistarte puedes, quieres, me darías la oportunidad te digo algo me encanta tu personalidad cómo respondes y la fuerza que tienes ándale, viaja a Miami el día que tú quieras va, gracias luego le mando un mensaje fría Sofía andas ahí, Frida mi propuesta sigue en pie yo soy yo fría Sofía estás ahí, ¿qué haces? no estás muy ocupada me gustaría entrevistarte si quieres ¿dónde está lo malo? a esto me dedico yo y ahora yo toda la gente que no me da una entrevista no me la voy a la yugular a la gente no estoy loco yo creo que Frida necesita ayuda urgente yo creo yo creo que todos necesitamos lidiar con, saber lidiar con nuestras emociones y todos necesitamos ayuda extra sea la ayuda que sea ya sea con un especialista con alguien más espiritual yo creo que nadie estamos exentos de eso y creo que todo ha sido porque repito ella misma lo ha comentado en sus redes sociales ha sido por todo lo que se ha desencadenado a partir de que ella ha hablado dicho ha hablado con los medios todo ha salido de su boca entonces creo que nadie está inventando nada todo ha salido de ella oye bueno por otro lado este fin de semana Alejandra Guzmán se presentó en la arena Tiro de Houston, Texas y la cantante demostró que toda esta situación con Frida le duele la trae triste puso en la publicación del concierto fueron un par de horas hermosas que la tristeza se volvieron a la tristeza se volvieron a la alegría es que es el único lugar yo creo donde Alejandra es se le puede olvidar cuando están rockeando cuando está cantando cuando está bailando y solo ellas saben lo que está pasando realmente la verdad por eso no queremos juzgar no queremos dar mala información yo no soy quien para como lo dije hace rato en un live que hice a través de redes sociales yo no soy ni el papá de Frida ni soy amigo de Frida soy un cuate soy un adulto yo ella es una jovencita tiene bueno es un adulto yo tiene 27 años pero si ella lo expone a través de las redes sociales y los medios de comunicación que le han pagado yo creo que ya se convierte en el dominio público y yo sigo exactamente Frida Sofía en la misma postura aquí estoy si tú quieres algún día hablar o está Mónica a lo mejor le tienes más confianza a ella o está Mitch después ella habla de que Alejandra que ha sido mala madre ¿no? así lo dice es que ella lo ha dicho todo ¿cuántas veces han operado Alejandra Guzmán? uff 30 veces más de 30 veces ¿sabes en cuántas ha estado Frida Sofía? en cero en ninguna en ni una sola ok sí y hay que saber por qué claro exactamente hay que saber los motivos de Mónica de Sofía también respetamos el sentir de Frida Sofía lo que queremos que ustedes sepan es que todo ella lo ha ella lo ha creado todo este rollo con ella misma sola ha abierto esta croaca nadie no hablamos de ella antes está pelea con la prima con Michelle con Silvia Pasquel y luego Silvia Pasquel que la entrevista y maraquiza a la Pasquel y luego a la mamá también entro yo igual a Yosma Yosmari el español se que hace moda allá Yosmari allá está peleada con el mundo con su ex marido también está peleada con este cuate con Cristian Estrada Estrada también también tiene yo creo que es gente en la que va desconfiando a través del tiempo porque tú tienes perdón mi que me meta ahorita pero tienes algo en redes de un amigo a ver este chavo yo lo conozco muy bien y a mí me da mucho gusto que Frida se rodee de estas personas como Jesús que es el que está en la foto en el call de su wifi nos vamos a ver a Frida Sofía que aparentemente ya tiene nuevo galán o no vamos a ver estas imágenes que subió en sus historias de Instagram y dice aquí está mi perla a ver es lo que yo escribo a veces tienes que valorarte y dejarte querer pero por alguien que te encante que te quiera cuidar hacer reír que nunca se deje creo que cuando no te das por vencido al dolor aprendes a volver y crecer y confiar guapo que buena vista yo no le llego él es Jesús un gran amigo es mexicano vive en Miami son muy buenos amigos muy buenos amigos no sé si más adelante probablemente obviamente Frida tiene todo para que Jesús se enamore de ella y también al contrario los dos son solteros pero este chavo es bueno es cariñoso es inteligente y es un gran gran amigo y es la gente de la que Frida debe de rodearse creo que ya no vieron ellos ah bueno no sé no no sé pero son muy buenos amigos muy buenos amigos tampoco lo puedo asegurar pero así están las cosas pobre pobre muchacha ahora y apareció no sé si te dan la fotografía una fotografía de este muchacho de Cristian Chávez con Alejandro no Cristian Estrada perdón Cristian no no dije otro que se reivindicó no 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 Cristian Cristian Estrada con Alejandro Abrazados en la playa ah si exacto fue la es real o no real esta fotografía la respuesta la tengo yo la foto es real la foto es verídica es auténtica están abrazados en la playa Cristian Estrada y Alejandra Guzmán y es el día que Frida Sofía le presenta a Cristian a su mamá ah bueno ese día es como la fotografía pero ahorita como están las cosas toma otro sentido fíjate hay una cosa que Frida decía en la entrevista que realizó para soltar la sopa decía que Cristian en un momento que ella se sintió incómoda porque Cristian en un momento se quería tomar foto quería que lo taggeara las fotografías quería como decir a ver yo estoy aquí con usted quería atención y esto ya no le gustó a Frida obviamente no le va a gustar a nadie por eso también me imagino que pues este tipo de fotografías con ellas dos claro y mira Frida no es tonta ella es una muchacha de 28 años te das cuenta cuando alguien te está utilizando cuando alguien si quiere contigo te das cuenta de las intenciones que tiene otra persona y yo creo que ella supo decir hasta aquí porque no me gusta que ese tipo se esté colgando de mi fama ahí está la fotografía aquí está este es del día que se conocieron del día que se conocieron pero mira yo 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 le recomendaría a Frida Sofía que más moscas se casen con miel que con hiel no puede ser madreano con todo el mundo en la vida o sea va y cualquier cosa finalmente si se la entrevista es porque es hija de Alejandra Guzmán porque ella no ha hecho absolutamente nada en este medio como para que se le abra un espacio ahora ella quiere cantar con esa actitud difícilmente vas a lograr algo peleándote con todo peleándote con todo el mundo no vas a conseguir ¿sabes qué? pero a ver Guzmán ¿por qué no? ¿por qué no? vimos a Gloria Trevi darle la oportunidad a su hijo a Ángel Gabriel de abrir los conciertos ¿por qué Ale no se le habrá dado a Frida Sofía? yo quisiera preguntárselo a ella exacto ¿y por qué no? ¿por qué decir? a ver háblale cuando Frida Sofía menciona un Paul Forat que Alejandra Guzmán le dice háblale a Paul Forat para que él te ayude Paul Forat trabajaba en Sony Music un hombre que sabe perfectamente cómo hacer talentos hizo por ejemplo a Camila él es creador de Camila pero pues no puede decirle háblale a tal pues ayúdame mamá échame la mano sí, no qué fuerte está esa situación pero bueno a ver ¿por qué si le da a Telemundo o por qué si le da a Tevenotas? por dinero no sé o sea, sí, punto o sea, no hay más no quiero menospreciar el trabajo de Telemundo son unos profesionales y Tevenotas unos profesionales también pero ellos tienen un presupuesto y pagan está bien y esta chava el estar vendiendo el hablar mal de tu madre yo no estoy de acuerdo yo no estoy de acuerdo y levanto la mano está muy fuerte y si estoy diciendo tonterías este yo viajo a Miami el día que tú quieras el día que tú quieras yo viajo por escucharla pero la ha tenido bien complicada bueno, por otra parte a pesar de que Silvia Pasquel sigue brillando en el escenario no puede desprenderse de la polémica Acapulco Guerrero fue el escenario perfecto para que Silvia Pasquel se presentara con gran éxito con su monólogo No seré feliz pero tengo marido durante el intermedio la actriz atendió a los medios de comunicación y ahí reveló los verdaderos motivos por los cuales decidió radicar desde hace varios meses en este puerto Sí, voy y vengo sobre todo que aquí soy más tranquila no hay paparazzis no hay prensa no hay nada de ese tipo porque vienen o sea, realmente no vienen a ver lo que estoy haciendo realmente vienen a preguntarme cosas de mi familia ya no hay prensa de espectáculo realmente ya la prensa no les interesa nuestras carreras les interesa nada más lo que pasa en nuestras vidas a la gente no le importa si cumple 50 años si llevo 5 años en un monólogo por toda la república y es que hace unos días una revista de circulación nacional aseguró que Silvia tuvo en su adolescencia un fugaz romance con el actor José Alonso sin embargo la relación no prosperó supuestamente porque Enrique Guzmán lo había amenazado con una pistola para que dejara a Pasquel opinan dicen cosas que ni les constan hacen aseveraciones de tu vida como si vivieran contigo y te mantuvieran y te llevaran un plato de frijoles hasta la mesa yo no opino en la vida de nadie ni me gusta que se metan en mi vida ni yo ando comentando nada de nadie al parecer Silvia Pinal estuvo detrás de toda esta historia pues aparentemente no estaba de acuerdo con el romance ante esto Silvia Pasquel declaró yo la verdad no tengo nada que aclarar no tengo nada que piensen lo que quieran que digan lo que quieran a mí lo único que me importa es mi público que me viene a ver que me aplaude que compre un boleto y al final del día pues ellos son los que sostienen mi carrera finalmente fue cuestionada sobre la polémica que ha enfrentado Frida Sofía con el resto de su familia mensajes agresivos y ofensivos en contra de la dinastía Pinal yo les dije en un comunicado se acuerdan que les dije que yo no iba a decir nada yo no voy a comentar nada mi familia es mi familia yo la respeto lo que quiero cuando quiero hablar algo con ellas lo voy a hablar de frente con la mano en el corazón pues está bien gracias Salomón Cabo Guzmán nuestro corresponsal ahí en Acapulco por esta entrevista se fue a hacerla me dejó ahí en los paellas que rico pero se fue Salomón muchas gracias y bueno Silvia Pascual está muy bien lo único que le importa es su público y es correcto pero yo creo que también los medios a lo mejor o sea porque también Silvia viene de una época donde era todos los medios nomás era publicidad a ver te voy a invitar aquí a comer o te voy a invitar mi obra de teatro para que me regales en tu periódico en tu programa de radio en tu programa de televisión entonces es un poco concha del artista también que paguen la publicidad en los periódicos en la radio en la televisión en las plataformas digitales en las redes sociales vamos vamos a partir ya que no te interesan los medios Silvia no te entrevistamos y cuando quieras tú promocionar algo vienes y pagas un anuncio en este y en los programas que a ti te interesen y todos felices y contentos oigan de primera mano estuvimos en los ensayos de la obra de teatro Jesucristo Superestrella y el director del musical reveló si se decidió por el elenco que tienen actualmente por un casting o porque son famosos porque casualmente todos son famosos el director de la puesta en escena Jesucristo Superestrella Nick Evans está en México para trabajar con cada uno de los involucrados en este ambicioso proyecto el londinense se dijo orgulloso del talento tan grande que encontró en México gracias a este musical el director está emocionado de comenzar a trabajar con los protagonistas de Jesucristo Superestrella como Enrique Guzmán María José Beto Cuevas Calimba Jair Leonardo de los San y Elk Rubin con quienes quedó maravillado desde que vio su audición aseguró que la fama de los artistas no influenció en su elección pues se fijó en su talento y posteriormente supo de quienes se trataba gracias a las redes sociales el talento mexicano es extraordinario obviamente tenemos estas increíbles estrellas que todo el mundo conoce y cuando puse una foto de la postura en mi Instagram todo el mundo dice que tienes que trabajar con María tienes que trabajar con Beto tienes que trabajar con Eric y todas nuestras otras estrellas también así que se siente muy emocionante ya ves si vio los castings sin saber la magnitud de artistas o de estrellas que eran estas personalidades que son puros talentosos o sea gente que canta muy bien todos todos muy bien pero como se está raro ¿no? a mi se me hace que digo con todo respeto llevar a un Beto Cuevas a un Eric Rubin a un Leo a un Leo de Lozán a un Calimba este pues es mucho más que alguien que no tiene un nombre popular y conocido entonces yo creo también que Alejandro Gou que es un productor muy talentoso y tiene un colmillo largo retorcido le habrá dicho mira estás de acuerdo estás de acuerdo aquí está Eric Rubin para ese personaje y cuando lo escuchó ni modo que diga que no si es exceso ¿qué tal Beto Cuevas para este? mira cómo canta Leo ¿qué tal Calimba para el Rey Majo? y los nombres de las marquesinas venden ¿quién es Calimba? te digo algo qué suerte que todos coincidan porque son estamos hablando de músicos que tienen constantemente conciertos pero va a ser una temporada corta va a ser ¿cuánto va a durar? va a durar una semanita ¿no? no no va a ser corta por eso hay que aprovechar creo que ocho semanas me parece ocho semanas sí pues ahí está y los hombres las marquesinas venden es una realidad también un hombre conocido vende más que alguien que no comercialmente hablando de la verdad y ya ves Silvia Pásquez acaba de decir es que ya les vale sorbete la trayectoria estamos de pura trayectoria de puros cantantes de pura trayectoria sin nada sin nada de chisme me va a pasar que el día que usted saque algo que sea necesariamente importante para los medios y para la gente lo vamos a comentar gracias a Dios que no sacas nada ay Dios mío oigan y por otra parte Eric Rubín quien hará vida a Judas está seguro que todos harán un excelente papel en el escenario no lo dudamos a unas semanas de que se estrena la puesta en escena Jesucristo Superestrella parte del elenco ya está comenzando con los ensayos para que esto sea todo un éxito y se armó un muy buen grupo todos estamos muy emocionados fue muy interesante ver como iba hablando con cada uno de ellos y como iban conectando con el proyecto para mí además es un reto para este personaje yo tuve que subir un tono un tono vocalmente lo cual no es nada fácil y ahora regresar a esto y ahora con esta nueva versión y ahora unos años después los artistas principales de este musical se irán integrando durante esta semana pues por sus compromisos laborales no pudieron hacerlo antes y nosotros entramos ya el lunes a los ensayos generales y pues imagínate muchísima emoción aquí es donde todas las piezas se juntan se ensambla se empieza a ensamblar y cada uno por su parte ha trabajado mucho por parte individual ¿Estás comprometidos Eric con este proyecto? pero totalmente inclusive pararon otros proyectos es una obra emblemática que ha marcado historia en el mundo la primera ópera rock y bueno ahora con esta producción con este con este elenco yo creo que ninguno se quiso quedar fuera y han estado trabajando al 100 en verdad un compromiso impecable de cada uno de ellos y creo que eso lo vamos a ver en escena al igual que su compañera María José Eric está seguro que harán un buen trabajo sobre el escenario a pesar de las críticas recibidas hacia el elenco en las que mencionaban que no eran actores de teatro musical bueno muchos si somos actores de teatro hemos hecho varias cosas y el caso por ejemplo de Beto que la gente no lo sabía yo creo que ahora que lo vean se les va a quitar esa duda pero nosotros no nos hubiéramos aventurado a hacer algo así si no supiéramos no a ciencia cierta que nos puede dar cada uno de estos cantantes y la verdad es que se van a sorprender además porque muchos de ellos si tienen ya han trabajado en teatro no, no se trata de callar bocas se trata de hacer un gran trabajo se trata de de hacer algo que amamos yo creo que cada uno de los de los personajes que estamos aquí estamos porque amamos hacer esto y es un proyecto de ensueño entonces no tenemos que callar en la boca a nadie nosotros lo que tenemos que hacer es disfrutarlo y y dar gracias por que podamos estar en un proyecto de esta magnitud ándale de lo guapo que está eric y de lo buena gente y le mandamos un besote donde quiera que esté y felicidad pero si le faltan brackets bueno nos estamos viendo a ver o sea tiene un cuerpazo canta muy bien y demás pero tiene los dientes como mandibulín me dice el nombre te lo enseño otra vez ay no 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 miren mejor te voy a estar hablando de musicales vamos a seguir hablando de musicales mejor porque se celebraron las 200 representaciones de Cats y famosos fueron a mostrar su apoyo al productor Gerardo Quiroz ándale se llevó a cabo la develación de placa por las 200 representaciones de la puesta en escena Cats el musical por la tradicional alfombra roja desfilaron varios famosos como Charlie López ex integrante del grupo Garibaldi ahí compartió si ha tenido oportunidad de platicar con su ex compañera Pilar Montenegro mucho se ha especulado que se encuentra delicada de salud incluso que no puede caminar y está en silla de ruedas fíjate que yo he hablado con Pilar no la he visto pero yo he hablado con Pilar y la oigo muy bien no me toca el tema ni le toca el tema de todo lo que pasa en las redes sociales y en los medios de comunicación porque como amigo tienes que respetar la privacidad ella ya no quería estar en el medio por alguna razón en especial y se respeta la razón que me dio hace cuatro años o cinco era ya estoy cansado negrito me dice negrito del medio pues empezó muy chavita por su parte Cintia Clitvo así reaccionó cuando le cuestionamos si es verdad que la organización civil Cera Paz intervendrá en el conflicto que tiene con Jesús Ochoa donde lo señaló de haberla ofendido al llamar la cerda institución porque yo mandé un comunicado y una cosa es mi sindicato y mi secretaría y otra cosa es mi profesión yo entiendo que a ustedes les llame la atención pero a pesar de ser de interés público es de carácter privado entonces no puedo hablar de mi sindicato por respeto al mismo bueno te había dicho cosas muy feas del señor Jesús te vuelvo a decir las cosas de la casa se arreglan en la casa y hablo contigo el productor Gerardo Quiroz reveló cómo ha sido su vida a casi dos meses de haber contraído nupcias con la actriz y cantante Karen Espriu muy bien estamos felices la verdad lo único que lamento es no haber encontrado a Karen antes trabajamos juntos que más quiero después de tanta tontería que cometí por fin encontré vas a tener más hijos Jerry o ya no no podemos no podemos yo me hice la vasectomía cuando nació Dieguito y ella clínicamente y por salud no puede tener hijos bueno se ve feliz Gerardo Quiroz ella no puede tener hijos y él ya se mochó ¿ya se mochó? ya se hizo la vasectomía la vasectomía no, él me lo dijo no, yo sé yo sé pero mira es un hombre que se ve pleno se ve contento ellos empezaron trabajando juntos ellas estuvo en la producción de él cuando y ahí fue el flechazo y mira nada más qué contentos están hoy y fíjate que se reencontraron después de mucho tiempo en un restaurante que él iba y ella cantaba ahí entonces mira de aquí soy él como productor mira le echó el lobo de aquí soy y vamos a ver más adelante Maribel Guardia está más que lista para llegar a los 60 años y parece además acaso Andrés García ya nunca regresará a la actuación aquí se lo contamos de primera mano no se vaya vamos a arrancar oigan a pocos días de llegar al sexto piso amigos y familiares de Maribel Guardia que por cierto luce muy chavita la celebraron por adelantado miren nada más Maribel Guardia fue sorprendida por la producción de su obra teatral Cleopatra metió la pata la actriz recibió un pastel para celebrar sus próximos 60 años de vida que mejor festejo que hacerlo trabajando y cerca de su público muy madura muy contenta también y muy agradecida con Dios por este sexto piso al que me estoy subiendo la verdad es que en serio cada día que pasa valoro más la vida es uno más agradecido con Dios porque se da uno cuenta que la vida es un milagro y es un regalo enorme y que bueno tengo la suerte de llegar a esta edad hay gente que no que se muere en la infancia que se muere en la adolescencia pues ojalá que Dios me dé muchos años más en el festejo estuvo acompañada de su hijo Julián Figueroa y su nieto José Julián pues su público la adora y puedes entender que nosotros en su familia pues la amamos es la persona de la que más he aprendido en mi vida y pues estoy muy feliz de celebrarla es la mejor persona que yo conozco es una mujer llena de amor que nunca en la vida la vas a oír hablando mal de nadie al contrario siempre deseándole lo mejor a todo el mundo Maribel ha logrado mantener una imagen espectacular gracias a su constancia y dedicación yo no pretendo llegar más joven y más bella quiero ser una digna representante de mi edad y creo que las personas nos podemos mantener muy atractivas si nos cuidamos porque hay que recordar que el cuerpo es el vehículo del espíritu y claro todo por servirse acaba pero hay que mantenerlo lo mejor que lo puedes mantener a tu edad por su trabajo en ocasiones queda expuesta a ciertos incidentes guardia reveló si podría asegurar alguna parte de su cuerpo por ejemplo sus piernas que utiliza para bailar y brincar durante todos sus shows las aseguré hace un tiempo pero ya no tengo el seguro voy a renovarlo porque ahorita me convendría imagínate si te pasa algo en el escenario nosotros que andamos brincando y saltando y ahí corriendo cuántos artistas no se han caído en el escenario yo me he caído un montón de veces ay que guapa Maribel guardia como abuela bueno está feliz se la paso viendo cuesta sus redes sus series con el niño juegue y juegue dándole comer hasta tierra no lo ama esta Maribel está espectacular muy disciplinada y este y tú le preguntas oye que comes ay guacarandilla yo como lo que sea pero sabes que Marco su esposo se cuida mucho y también la cuida mucho ella la alimentación pues está muy guapa la señora que bueno que se cuide pero algo debe hacer algo debe hacer porque no lo sé algún secretillo pero en cuanto me entere se me cuento ándale pues siguiendo con Maribel a pesar de que supuestamente Paulina Rubio le hizo un desplante en el pasado la costarricense la reemplazó en su presentación en Puebla si ustedes recuerdan pero llenó el lugar ¿qué opina de todo esto Maribel? ay Dios ay pero yo no sabía ni quién era con la que fui yo a mí me avisaron una semana antes yo fui canté me la pasé genial había poca gente pero se divirtieron montones gracias a Dios casi la mayoría de mis presentaciones me va increíble a veces no te va tan bien pero bueno yo no tuve la publicidad que tuvieron los otros yo no tuve ruedas de prensa para anunciar el espectáculo pero te digo me la pasé muy bien y mi respeto es para Paulina es una gran artista yo en el pasado hubo un malentendido yo no tengo nada contra ella no es mi amiga ni la conozco pero a la que sea yo voy y me llaman voy trabajo es trabajo a ver si saben que paso entre ellas bueno lo de la señora Zona Osamantes y Maribel Guardia se pelearon por un galán eso había sido Maribel Guardia Zona Osamantes era esposa de un tipo nefasto asqueroso por cierto vomitivo un asco un verdadero asco se llamaba Vasallo Carlos Vasallo que había sido socio de Andrés García entonces este cuate andaba con Zona Osamantes y le empezó a tirar la onda Maribel Guardia y empezó a salir con Maribel Guardia mintiéndole de que ella estaba divorciando de Zona Osamantes entonces Zona se molestó mucho con Maribel señora enójense con el marido no con la vieja y que paso con Paulina y Maribel entonces llegaron un programa donde Maribel era la conductora la titular los sábados exactamente y fue a cantar Paulina Rubi todo y cuando termina de cantar toca por lo regalar una entrevista con el artista que en este caso era Paulina Rubi y cuando Maribel va a pasar a entrevistarla Paulina se va y le dice Paulina ven y Paulina la ignora y se sigue de largo y se sale de cuadro obviamente defendiendo a su mamá y a Zona Osamantes lo mejor que le puede haber pasado es haberse quitado ese alacrán ponzoñoso de encima que era Carlos no lo conozco y creo que ya se murió ojalá ya se murió ojalá ¿por qué? ¿pero te hizo algo? un asco un asco y lo escribí en notitas musicales entonces ahí me demandó este cuadro de Carlos Vasallo ay pues mira quién sabe qué me ha pasado por otra parte Julián Figueroa pidió que no se le involucre a él ni a nadie a su familia del intento de robo que tuvo el periodista Héctor de Maulión que robaron a su chofer en realidad hay que recordar que Julián demandó al periodista de Maulión por difamación por haber dicho que Joan Sebastián tenía nexos entre un cártel que trataba a menores de edad y su papá ay Dios nadie nos culpó a nosotros ni él mismo él dijo que nosotros no teníamos nada que ver y me parece tristísimo que le haya pasado eso al señor porque digo con todo y que tenemos un problema yo jamás le desearía un mal a nadie y se me hace tristísima la situación de inseguridad que se vive en este país deseo que al señor que ojalá que no haya no haya pasado mayores me imagino que no fue el que asaltaron a su chofer pero nadie nos culpó a nosotros nadie o sea él mismo dijo que nosotros no habíamos tenido nada que ver entonces pues por favor no vayan a decir algo así porque es algo muy grave si no o sea a ver ellos tienen demandado al señor de Maulión por lo que escribió entonces eso se solucionará de alguna manera pero pues no son del estilo que vayan a mandar a asaltarlo ¿no? no 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 claro que no pero la demanda ya no sé no sé en qué proceso va a ir yo creo que esta demanda ya había exactamente la habían ¿cómo se dice? aparece que hay una apelación exactamente parece que hay una apelación porque el señor no está físicamente ya el señor Joan Sebastián exactamente o sea ya falleció entonces ya no hay un daño que se le pueda hacer a alguien que no está físicamente pero obviamente la familia quiere pues llegar hasta las últimas consecuencias porque es algo que les duele aunque ya no está aquí físicamente es la imagen del señor claro por supuesto Mona bueno pues ahora que Geraldine Bazán estará grabando una película Gabriel Soto se va a quedar con sus dos hijas pero acaso al fin las niñas ya van a convivir con Irina Baeva Gabriel Soto reveló ante los medios de comunicación cómo festejará el próximo día del padre el actor tiene dos hermosas niñas Elisa y Miranda fruto de su relación con Geraldine Bazán pues con ellas con ellas con su amor pues te digo lo más importante es estar con ellas a lo mejor ir a comer no sé llevarlas al cine a no sé algún al parque no sé el chiste te digo es estar con ellas y disfrutar ese día Confesó si como papá es exigente se considera un papá bastante alivianado Soy un papá demasiado barco demasiado barco bueno evidentemente tratamos de educarlas pues de la mejor manera posible pero bueno también creo que la relación cuando tienes hijas y el papá cambia que cuando son hijos siempre la relación es diferente y la verdad es que mis hijas me derriten cuando les digo que no nada más me ponen así ojitos y ya les digo sí mi amor lo que quieras por ahora sus pequeños pasarán tiempo completo con el actor los motivos el mismo los revela ahorita van a estar conmigo unos días importantes van a estar un largo tiempo conmigo y este porque Geraldine se fue a hacer una película entonces bueno están conmigo y este pues bueno evidentemente pues no hay que hay que trabajar y bueno cuando no tengo con quien dejarlas pues bueno me tienen que me tienen que acompañar y les gusta pero este sería el momento justo para que sus hijas comiencen a convivir con su actual pareja Irina Baeva ay pero ¿por qué quieren saber eso? esas son cosas que se manejan en privado y todo a su tiempo todo a su tiempo ¿verdad? ¿o sea que sí o que no? no pues todo a su tiempo tiene razón apégate no es blanco o negro ahorita tiene que esperar un poco pero me imagino que pasará pues es que sí es lo más normal pero si él sigue con Irina va a tener que pasar en un momento y él es muy buen papá y obviamente no se va a despegar de sus hijas y eso implica va a tener que jalar a su nuevo amor que en este caso Irina y que apoyó a Geraldine por supuesto exactamente pero bueno como dice pues el tiempo no va a decidir hay algunos que olvidan bien rapidito y nos vamos con los hijos de su wifi y hablo del ex novio de Belinda que se muestra y anda con otra rubia miren lo vamos a ver en las imágenes ahí anda el ex de Belinda con un ahí en Mónaco oye este hombre si la viva muy bien con una rubia muy guapa ahí lo vamos a ver están echando bailo pero ¿y de dónde salió? este video es de sus de sus redes sociales ah entonces pues ahí él sube disfrutando en la party ¿el qué? ¿cuál es él? él es el que está grabando ah el que levantó la goma el que lo están grabando y ahí está la rubia muy guapa le gustan güeras ya nos dimos cuenta que al hombre le gustan güeras esta tiene más pechonalidad que Belinda pero pues si se ve muy contento ahí estamos que bueno que bueno que esté tan contento pues si no pues nada más le queremos pasar el chisme de que ya el hombre ya se le secó la lagrimita salió adelante y está con un nuevo prospecto no sabemos si es un nuevo lo vi cero triste lo vi cero triste o sea a este cuate le encanta hacerse publicidad por lo que vemos o sea es el típico que paga lo que sea por aparecer ¿eh? ¿verdad? pues bueno hasta las haber contratado claro agarras una host la contratas o una score la contratas la más bizcocho de todas y aquí va a estar dos X para aparecer fotografías videos aquí y allá ahí está y luego en esos reventones hasta gratis porque no me digas que por la belleza de este cuate bueno si es galán si hay que bueno a mi me parece galán yo creo que si está galán ay pero vele ya mira lo de olvidado y ya adiós chao bye ya next ¿verdad amiga? para qué llorarle a alguien mira la canción de Maluma que dice la de subo videos subo videos para que te des cuenta de ella salir comer fumar y sube videos para que el otro se dé cuenta y le dé coraje de que está haciendo su vida a ver esa es la nueva técnica verdad es la nueva técnica de vean que feliz soy te acuerdas cuando íbamos en la secundaria que te atornabas con la novia entonces llegaba el lunes y como te fue el fin de semana el mejor fin de semana de mi vida me la pasé padrísimo me reencontré con amigos ligué fui a fiestas y demás entonces no pensaba y como te mandé al carajo de estar empate para que puedas tan perdón verdad vamos a levantar la información a pesar de que la vida de Alejandro Camacho no ha estado ajena a los escándalos el actor respondió como ha logrado él conservar y preservar su vida privada privada ándale Alejandro Camacho fue padrino de lujo por las 200 representaciones de la puesta en escena Cats el musical a este evento llegó acompañado de una hermosa mujer de nombre Michelle aparentemente es su nueva conquista al preguntarle por ella el actor así reaccionó su vida privada la ha mantenido alejada de su carrera actoral por una sencilla y poderosa razón porque necesito privacidad también como todos me gusta la privacidad y pues siempre he tratado de conservar un pedacito para mí es difícil de repente como figuras públicas no exponerse ante no porque hay muchas figuras públicas que si hacen su carrera a través de eso lo cual lo entiendo pero yo hago mi carrera a través de mi trabajo en el teatro en el cine en la tele su talento ha sobresalido ante cualquier polémica o escándalo en torno a su privacidad la cual ha sido sagrada hasta este momento pues mira por respeto a mí y por respeto al público porque si no pues algo encuerado en las revistas y ya no saldría una revista médica cuando no tienes vida interior cuando no tienes una formación pues te traicionas con ese tipo de cosas que además traiciona la profesión la profesión está muy bastardeada entonces creo que los primeros actores y los actores jóvenes serios que hay porque hay mucho talento en este país debemos de hacer como un club del espíritu tiene mucha razón está muy bastardeada es verdad es cierto la vida privada está muy prostituido muy bastardeado todo el mundo pues ya a ver por ejemplo el ejemplo más claro de que de cualquier ya pelagatos es una figura el día de hoy se llama Acapulco Shore o sea ¿qué tal? de que cualquier de ¿tú sabes cómo es el casting en Acapulco Shore? no a ver platícame a ver este hola pues vengo al casting de Acapulco Shore ¿cuántas parejas sexuales has tenido? ah caray en el último año ¿con cuántas parejas has tenido? tienes ¿qué opinas del bisexualismo? ¿tendrías tú relaciones con o aún a un chava no? ¿tendrías en un programa por tener relaciones multitudinarias? ¿tener una relación con otra mujer? parece un ideal ginecólogo eso tener sexo tener sexo con alguien a cuadro al aire ese es el casting de Acapulco Shore pero ¿sabes qué? tiene mucho éxito ¿qué tal? ¿cuánta gente no lo ve? ¿cuántos? ¿sabes cuál es el gran problema? que los adolescentes lo están viendo sí, por supuesto un reflejo amigo de lo que está pasando en la sociedad actualmente por desgracia ahí se puede medir o es un termómetro para darnos cuenta lo que está pasando oye digo no me asusto pero no estamos tan conservadores no, no, no o sea existe existe sí, sí yo creo que con cero talento están en sus cuates ahí con cero talento bueno pues fíjense que por otro lado el primer actor Héctor Bonilla nos actualizó su estado de salud Héctor Bonilla reveló ante los medios de comunicación cómo ha reaccionado su cuerpo ante el tratamiento al cual se ha sometido para combatir el cáncer de riñón que padece desde hace algunos meses voy bien voy bien respondo a lo que esperan los doctores cada vez que me revisan me revisan periódicamente están muy contentos es que yo estoy más se llevará lo que resta del año no, bajé de peso en un principio ahorita ya ya estoy pesando 71 kilos que ha sido mi peso de toda la vida el primer actor compartió cuánto tiempo tendrá que seguir con esta rutina de medicamentos para su enfermedad eso es impredecible por lo pronto este ciclo terminaría en marzo pero hay gente que sigue con cuidado durante mucho más tiempo hay gente que lo rompe después o antes en fin tengo energía porque me siento muy distinto del momento en que se me detectó el cáncer que no tenía ganas de moverme ni energía ni nada y no estoy haciendo el teatro tranquilamente uno de sus principales motores de vida ha sido su amiga su compañera y su esposa Sofía Álvarez que lo ha acompañado en esta difícil batalla sí pues mira básicamente si Sofía pues a lo mejor ya me hubiera yo muerto pero es son cuidados de todos los días la medicación por ejemplo salen callos aquí en estos tres dedos me salieron callos igual aquí yo duermo del lado izquierdo en la oreja me salió un callo finalmente Héctor reveló si debido a este tratamiento ha perdido parte de su cabello no hay quimioterapia para el riñón el tratamiento son unas cápsulas que me dan diariamente y que hace el efecto de la quimioterapia supongo y hay un avance notable en la disminución del daño al riñón es en lo que voy perdón mi ignorancia en las quimioterapias se les empieza a caer el cabello y eso con esto estoy pelón por la película o sea tú crees que me estoy haciendo güey no estoy pelón por la película lo amo el señor el gran bonilla mira por qué no hay quimioterapia para el riñón por la posición donde está el riñón afectaría más órganos de los cuales hay dudarías por eso entiendo eso es lo que me dijeron a mí que por eso tiene que ser radioterapia radioterapia perdón sí que no la quimioterapia porque afectaría más órganos de los que es muy agresiva oigan y bueno más adelante después de Hollywood Marina de Tavira regresa a su lugar favorito cuál será usted aquí se entera y además será que Andrés García ya nunca regrese a la actuación ay no por favor se lo vamos a contar regresando al corte no se vaya tenemos con más información porque le voy a contar que después de que Marina de Tavira probara las mieles del éxito allá en Hollywood fíjense que la actriz regresa al lugar más sagrado para ella cuál será aquí no lo dice Dragaluz es el nombre del nuevo proyecto teatral de Marina de Tavira junto a su pareja Rafael Sánchez Navarro una obra con la cual hace su regreso después del éxito de la cinta Roma y su nominación en los premios Oscar si esa fuera mi responsabilidad yo no lo haría así ¿ah sí? pues entonces dejen de pontificar y pónganse a hacerlo señores políticos yo diría que fue más bien como regresar a un a un oasis muy exigente tremendo pero más bien lo otro para mí es la excepción yo lo viví como una algo que me tocó vivir por un proyecto en particular al que fui tuve la fortuna de ser invitada por Alfonso y que además con el que me identifiqué profundamente y que yo lo que más atesoro de Roma fue haberlo hecho opinó respecto a la popularidad que ha obtenido su ex compañera Yalitza Paricio la actriz ha sido imagen de distintas campañas publicitarias y ha sido portada a diferentes revistas Marina se ha dedicado por ahora solo al teatro pues mira yo esto es lo que llevo haciendo por años y donde está el sentido de mi vida entonces me siento muy afortunada de poderlo hacer de después de un momento como dijiste hace un momento tan mediático poder hacer lo que más me construye solo me sé cinco reglas para el trabajo para la actuación para el arte para aquello a lo que uno quiere entregarse que son trabajo 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 y luego más trabajo es la única manera que me sé entonces eso es lo que yo quise después de todo este movimiento mediático regresar a trabajar en un proyecto en el que creo profundamente también habló sobre el talento cinematográfico mexicano que se reunió en el pasado festival de canes 2019 pues como siempre ya venimos viendo desde un tiempo para acá que la presencia de México ha sido importante en el cine estuvo Gael con su película que le fue muy bien y Alfonso también estuvo con la nueva versión bueno una versión sobre el resplandor finalmente externó su opinión sobre la acción que hizo recientemente Guillermo del Toro se ofreció a pagar los vuelos de los alumnos que viajarán a Sudáfrica para competir en las Olimpiadas de Matemáticas bueno creo que Guillermo se ha caracterizado desde siempre por una enorme generosidad y siempre le ha interesado muchísimo apoyar a las nuevas generaciones creo que lo hemos visto hacer esto no es la primera vez que vemos que lo hace creo que es un hombre generoso y que sin duda le preocupa que el futuro que siempre estará en esas generaciones que están empezando y que tienen que formarse para darnos seguramente muchas cosas que bonito habla esta mujer y lo ve con mucha filosofía o sea da las gracias por esta bendición o esta cierto que tuvo en su carrera pero regresar a este país donde tiene muchas cosas tiene trabajo tiene a su pareja tiene a su familia pues también es gratificante por otra parte su compañero en escena y de vida el actor Rafael Sánchez Navarro reveló que es lo que más admira de Marina ándale a ver Rafael Sánchez Navarro compartirá escena con su novia Marina de Tavira el apuesta traga luz en conferencia de prensa el actor habló como ha sido trabajar junto a ella para mí es un gran placer es la quinta obra que hemos hecho juntos nos entendemos muy bien tenemos escuelas diferentes pero tenemos el mismo respeto la misma mística por nuestro trabajo y además hay química disfruto mucho de trabajar con ella aprovecho este momento para dar las gracias por su invitación a este proyecto externó su orgullo por mantener su humildad y regresar al lugar donde fueron sus inicios a pesar del gran éxito que tuvo en la cinta Roma y su nominación en los premios Oscar admirable me parece admirable no nada más el trabajo de ella en Roma sino como manejó todo este torbellino mediático tan importante tan tan insólito porque no es común que haya tanta promoción tanto movimiento por una película me parece admirable como lo manejo ándale y siempre siempre tan adornados la pregunta que yo tengo son muy intelectuales son una pareja muy afín ¿no crees? ay él es un gran actor la verdad porque no es un gran actor está bien o sea pero también podrían hablar más sencillo ¿no? échame los churros no ¿por qué? ¿podrías pasarme el suculento pastel como el 911? qué buena pareja vamos a ver la verdad esta obra de teatro bueno confió que a Michelle no le gusta es otra cosa todo es mi culpa oigan pero más adelante ¿cómo tomó la noticia don Pablo Aguilar hermano de Juan Gabriel sobre tener que abandonar su casa? ay ándale hablaremos con él en vivo para que no se lo pierda además ¿será que Andrés García ya se retire definitivamente de la actuación? usted se enterá quien de primera mano venga no se vaya Carmen Campuzano confesó cómo se siente anímicamente después de haber recibido la noticia de que no podrá volver a operarse en la nariz a ver tras varios años de no hacerlo Carmen Campuzano nuevamente se convierte en maniquí estás como robotito pues es muy padre la verdad es que lo que pierdes un poquito la práctica es con la vista pero se va acostumbrando yo recibí premios por esto yo recibí premios en diferentes partes del mundo aquí en México en almacenes este imagínate cuando tenía mi nariz así toda bonita pues me la creían más porque era como una muñeca ahí mismo la modelo reveló su sentir luego de que algunos expertos le dijeran que no es posible someterse a una nueva cirugía de nariz no podrán reconstruirla recordemos que todo se debió a consecuencia de una bacteria un accidente automovilístico y por sus antiguas adicciones quiero decirles que no me afecta si yo sabía que con esto de lo de mi nariz la verdad es que yo he sido muy afortunada de haber caído en las manos de este doctor José A. Charza Balsa porque una tiene que ser muy intrépido y de verdad tener mucha creatividad en su cabeza y mucha certeza de lo que va a hacer por dentro porque igual se puede perder todo lo avanzado fueron momentos difíciles para Carmen le afectó emocionalmente la verdad es que antes cuando me decían que no podían hacer nada las primeras veces de verdad pues sí llegué a llorar pero ahora ya no quizá después hagan algo pero dijeron que lo iban a pensar pero que por el momento no me podían ayudar y bueno la vida para mí sigue fluyendo yo sigo avanzando hoy en día hay muchísimas cosas ¿sí? este y bueno yo no nada más soy una nariz pero ya me hicieron enojar así que se la regalo así como la ven todo de pellizquín film este pero la verdad es que mejoró muchísimo ya se quedará así ya no necesitas otra pues por el momento creo que debo de incorporarme más cada vez a todas mis actividades a lo que dejé de hacer mucho tiempo mi Carmen Campuzano ¿cómo ha luchado? ¿cómo ha batallado? ya con sus adicciones y demás por regresar al camino al ambiente bien Carmen me gusta porque es una una verdadera guerrera que padre lo hace lo de a ver que deja la cara no está cañón está cañón yo no sabía que lo había hecho anteriormente en pasarelas en lugares no pasarelas en lugares en vitrinas en vitrinas claro almacenes le dio mucho trabajo muchos almacenes le dieron mucho trabajo en su momento y mira lo toma con muy buen sentido el humor creo que eso es lo más bonito cuando ya te aprendes a reír de ti mismo es que ya superaste muchísimas cosas y mira cuando vino Lin-Maid que pensábamos que tenían verdaderamente un gran problema pero se molestan se llevan pesadito claro pero no es que están peleadas y hablando de una expareja de Carmen Campuzano don Andrés García que platicé con él en Acapulco me confesó si regreso o no regresa a la televisión ¿retirado del medio Andrés? no no estoy retirado a fuerza porque no quiero me han propuesto cosas pero quiero caminar mejor antes de empezar a trabajar porque me quiero meter en la dirección en la producción en el script etcétera todo lo que estamos planeando pero para eso tengo que poder no cansarme tanto cuando camino claro entonces yo creo que en dos o tres meses empezamos a hacer guiones y obviamente la señora Margarita te ha estado acompañando Margarita me ha acompañado en las buenas y en las malas y la verdad pues ha sido una gran compañera la verdad un gran apoyo una gran compañera nos peleamos un día así y otro también es que no debe ser sencillo estar con Andrés García con el carácter tan ligero que tienes bueno es lo que me dicen hasta mis amigos yo les pregunto oye hermano cuando me enojo sobre todo con ella no dice Andrés pero tú no entiendes que es muy difícil estar contigo uno está contigo está con miedo no sabes cuándo vas a saltarle al cuello a alguien pues sí y Margarita ha aguantado 20 años wow fíjate que ya puede caminar Andrés trae una silla de ruedas y se agarra de la silla de ruedas y va caminando pero esto era impensable hace dos el otro día de entrevista que tuve con él ahí en su casa en Acapulco no se podía mover Andrés mira un hombre que ha trabajado mucho 17 telenovelas amigo más de 25 películas obras de teatro alrededor de 4 a 6 obras programas de televisión o sea es un hombre que ha trabajado muchísimo y yo no lo veo descansando en su casa yo sí lo veo siguiéndole talachando le gusta se ve muy bien me gusta para un papel de un no sé presidente de la república tiene todavía sus dos casas en Acapulco y su casa aquí en México el castillo de la Jusco anda le llama es un terreno muy grande es un elefante blanco eso wow son elefantes blancos todos son miles y miles y miles de metros que son miles y miles y miles de pesos en mantenimiento sácame una duda hablando ahorita de Carmen Campuzano él ahí se la lleva para ayudarla contra las adicciones y ella se escapa como fuegos ella eran pareja eran pareja y según esto a Carmen se le mete un virus en el pie estando en la casa de Acapulco aunque dicen también que alguien le echó algo envenenado en la comida aunque yo creo que la realidad de las cosas de la nariz fue el exceso de cocaína que se lo destruyó y en alguna ocasión estando en una fiesta en casa Andrés García se sale ella vive en una parte donde se divide el acusco como media hora para arriba o 40 minutos y toma un taxi entonces le entró la paranoia de que alguien la venía siguiendo y se aventó del taxi abrió la puerta y se aventó se rodó entonces se rompió clavícula se rompió cadera se rompió todo Andrés García hizo mucho por ayudarla después de eso Andrés García se hace a un lado y sabes quién entra a ayudarla que eso hay que reconocerlo Jorge Kawachi y Jorge Krasowski ellos le pagaron la rehabilitación la clínica el mantenimiento ahí en Cuernavaca y demás regresa y recae entonces cuando entra J.C. Chávez a ayudarla Kawachi habla con él y entra Julio César Chávez a ayudarla y gracias a la clínica de Julio César Chávez es como Carmen sale adelante Kawachi y Krasowski es porque esos son socios en el hospital eran socios ya no no porque Krasowski era el director de la clínica de Kawachi y él se salió y puso el centro médico Berlín que es donde ahora Jorge trabaja porque tiene una cuadra son muy amigos y todo por eso es un Caguachi un abrazo que han dado malito pues muy bien ok vámonos con más hijos de su wifi porque qué bonita imagen estuvo circulando son los 50 años de casados de don Eric del Castillo y de la señora Kate Trillos ahí estamos viendo estas imágenes vamos a escuchar un poquito bueno estamos viendo en esta misa obviamente haciendo honor a estas 5 décadas de amor de las imágenes que del castillo no podía faltar y hace poco le pregunté todavía la semana pasada en una alfombra roja señor cuando viene Kate le pregunté a don Eric no no sé pero va a venir pronto y mira no me quiso soltar la sopa ya porque yo alguien lo regaña ya no puede dar tanta información recuerden que están casados por dos religiones o sea porque la señora es testigo no sé cristiana metódica y don Eric que es católico entonces hubo un pastor de la iglesia metodista y un sacerdote de la iglesia católica pues mira qué bonita imagen ahí podemos creer que en el matrimonio sí todavía podemos creer en el matrimonio con este ejemplo de estos señores que han pasado altas y bajas por el final del día felicidades a ellos a Kate por supuesto a Verónica del castillo también pero un fuerte abrazo todo nuestro amor muy delgada Verónica oigan y más adelante van a correr al hermano de Juan Gabriel en la casa donde vive cómo se siente aquí lo vamos a traer en vivo a la plática para que no se la pierda y todavía hay quienes apoyan a Luis Miguel a pesar de todo así como le escucha regresamos no se vayan cosas con Silvio Urquidy la amiga de Juan Gabriel porque reveló de primera mano que está decidida a comprobar que alguien falsificó su firma y todo a ver qué nos dice Silvio Urquidy entrañable amiga de Juan Gabriel reveló los motivos por los cuales estuvo recientemente en Ciudad Juárez al parecer el museo que tiene pensado realizar en memoria al vivo de Juárez ya es una realidad pues fui a ver por lo del museo ya a dar los últimos toques que para el 28 de agosto si Dios no los permite y ya encontramos el nombre o sea acuérdense que me prohibieron poner Juan Gabriel el día de Juárez y no sé cuál otro acuérdense que la casa esa la compró Alberto para su mamá su mamá se llamaba Victoria entonces va a ser la casa de Victoria opinó sobre las recientes declaraciones que hizo el licenciado Guillermo Pous abogado de Iván Aguilera heredero universal de Juan Gabriel deberán entregar todas las propiedades incluyendo la casa donde actualmente vive don Pablo Aguilera hermano del cantante y que cuidó por años yo tenía una esperanza de que Iván en todo este tiempo fuera recapacitando recapacitando en que hay mucho dinero de por medio que lo compartiera con sus hermanos todos biológicos y no biológicos pero también lo que está haciendo con su tío no es válido cuál es la necesidad de un hombre que ya tiene 80 años que es el único que queda con la sangre de su papá y esto bueno al menos es mi manera de pensar en cuanto a las tres casas que tiene en su poder Silvia aclaró que le pertenecen a ella y no a Iván Aguilera decía que ya estaban a punto de dictar sentencia y yo nunca fui notificada ni nunca me demandaron hijo ya es muy cansado el repetir el repetir el repetir 16 años mostré escrituras y demás la única esta cosa legal que existe aquí es esto y nadie me los puede quitar y yo las compré ¿te van a obligar a que compruebes de dónde salió el dinero para comprar esas cosas? Nadie te puede obligar salió de mi chequera ¿ok? hija nadie me puede alugar hay algo legal en todo esto hay una falsificación de mi personalidad y este falsificaron mi firma y es una de las personas que está involucrado en todo esto y eso es un delito penal y además federal no puedo todavía hablar porque no va a salir no tarda en salir mira con todo esto que pasó si va para tres años yo me he negado siempre nunca he demandado a nadie en mi vida jamás y yo me negaba a esto pero yo acabo de cambiar de despacho un despacho más grande porque a raíz de esa entrevista que me hicieron me di cuenta que tenía yo que estar más cubierta por todo lo que había lo que no se vale nunca es difamar y menos mentir porque primero hay que probar y después hablar pues si tiene razón y que complicado adivinar quien es la persona que falsificó su firma como dice ella porque a todas las personas que están inmiscuidas o involucradas en quererle quitar algo a Juan Gabriel pues la lista está grande imagínate patinarle quien fue yo creo bueno eso es lo que se dice que Juan Gabriel le dio el dinero a Silvia Urquidi para que ella las comprara porque es lo que se la había quitado ahora yo creo que así fue yo creo si si yo creo que así fue pero ahora no quiere regresar nada a nadie pero usted era su nombre o sea pero ya ya tomó la posición de ahora no te regreso nada lo que pasa es que lo que creo la posición es de no me las pueden quitar no me las pueden quitar pero ella si habló de darlas a la familia su calidad moral amiga pero no sé a quien ella quiera es a Iván o sea es que es Iván para Iván está bien complicado pero si o sea legalmente va para Iván todo el tesoro o sea ahora si hablando hipotéticamente el premio mayor es para Iván porque así lo estipuló Juan Gabriel en su testamento no podemos hacer más cosas pero ella podría decidir también dárselas a uno de los hijos a Pablo Guilera por ejemplo que se va a quedar sin casa híjole pues a ver yo no sé yo creo que ella puede hacer lo que ella quiera pero ahora finalmente con quien creo yo que deben de estar las casas con Iván o sea sean de Juan Gabriel se la le dio el dinero a Silvia ella los sacó de su chequera las compró porque ahora hasta que de repente una señora X se le ocurre comprar 11 propiedades que han de Juan Gabriel casualmente o sea no de terrenos y casas terrenos y casas exactamente vamos a ver qué pasa con esta situación mientras tanto nos vamos con más hijos de su wifi porque van a escuchar a José Joel cantando el triste tema que hizo muy famoso su padre José José esto fue en San Luis Potosí se parecen o no se parecen las voces no pues no obviamente cada quien tiene su estilo ahí estamos viendo pero bueno José Joel si está trabajando mucho se ha estado subiendo algunas presentaciones que ha tenido en Estados Unidos en Texas lo va a estar contratando últimamente también aquí en la República Mexicana y bueno pues él está trabajando y sigue con su vida normal a pesar de todas las cosas entrevistar a Marisol en Acapulco a ver si la pasamos más adelante la vamos a pasar a Marisol Sosa con su bebita vamos a ver vuelta la información la ex esposa de don Alfredo Adame la también actriz Maripaz Banquel reveló cuáles podrían ser las consecuencias para Adame en caso de que no pague la pensión que dice ella le debe desde agosto del 2017 de esta manera reaccionó Maripaz Banquel ex esposa de Alfredo Adame ante las recientes declaraciones que hizo el actor en nuestra emisión al llamarla mentirosa fraudulenta y mitómana incluso llamó a su hermana Rocío Banquel gorda e ignorante ay que flojera ya es un personaje que ya lo que dice da mucha flojera mucha risa la verdad yo ya seguí mi vida que él siga adelante que me deje en paz continúa en la misma postura ella no ha recibido ninguna pensión para sus hijos por parte de Adame dinero que estipuló un juez no a mí no me ha dado nada el juez puso una pensión no me ha dado nada desde agosto del 2017 él alega que no gana que no percibe ningún dinero que su hija le da para comer sus frijolitos mira Dios lo bendiga yo lo único que le deseo es toda la suerte del mundo que de veras encuentre la felicidad la actriz aseguró que es imposible comprobar los ingresos de Alfredo al parecer el actor no declara como marca la ley mira el pobre no gana dinero entonces bueno yo estoy trabajando y estoy saliendo adelante ya lo que diga el juez es lo que se tiene que hacer aquí hay que respetar las leyes si trabaja pero no lo declara que es muy diferente entonces legalmente no puedo hacer nada porque legalmente no está en un papel donde yo pueda demostrar entonces bueno yo conozco yo conozco los gastos de esa casa yo conozco lo que se gasta de luz de gas en esa casa entonces yo sé en caso de que Adame no cumpla con la pensión de sus hijos podrían embargarle algunas de sus propiedades así es estamos en eso lo que pasa que en México todo es muy lento desgraciadamente y pues como siempre lo he dicho hay que tener mucha paciencia como les digo si sale ya todo a mi favor bienvenido si no pues a buscarle y a salir adelante a ver este lo que dice Maripaz si tiene razón ya con Alfredo que onda está peleando con el mundo entero y ella no tiene por qué estarse peleando con Adame ¿no? claro ella lo está haciendo lo que le toca trabajar salir adelante en vez de estarle pidiendo cosas a alguien ella está trabajando y eso habla de la gran mujer que es definitivamente una mujer entró en la luchona y nunca hablando mal de nadie eso me gusta mucho de ella también de primera mano lunes a viernes 3pm participa en imagen televisión